¿Qué tal? Te voy a explicar cómo instalar la puerta de seguridad. La fabricamos en seis medidas diferentes y en tres colores. Tenemos blanco, negro y gris. Te lo muestro en negro con la medida más chica. Esta es la medida baja, que mide 60 centímetros la hoja, pero que una vez instalada, como le vas a dejar 10 centímetros abajo, te va a quedar de 70. Tenemos otra medida alta, que viene con doble gancho y llega a un metro de altura. En el ancho son regulables. Esta, por ejemplo, que es la más angosta, y que también se fabrica en medida alta, todas se fabrican en las dos alturas, esta va de 50 a 70 centímetros. Ahora te voy a mostrar cómo se regula. Tenemos una intermedia y una más ancha, que es de 70 centímetros hasta 120 centímetros de ancho. Fíjate, viene con dos bulones con tuerca. Los aflojas, sacas la tuerca, sacas el bulón. Lo mismo del otro lado. Tal vez necesites una herramienta para sacarlo, porque en general lo mandamos un poquito más ajustado. Yo lo aflojé para fines prácticos, para poder mostrarte. Y después cuando lo ajustes también vas a tener que usar o dos pinzas, o lo ideal, alguna llave tuba, alguna llave fija. Ahora, fíjate, son dos hojas completamente independientes. Lo vas a poner a la medida que querés. Lo ideal siempre es primero atornillar las bisagras, que ahora te voy a mostrar cómo se hace. Atornillar la bisagra, una vez que ya tenés la puerta moviéndose, colocás la otra pieza. Así te da bien la medida. Igual, por supuesto, no puedes doblarla de nuevo, pero te da la medida para el gancho. Entonces, esto una vez que lo colocás así, ya definiste la medida. Como te decía, colocaba en la pared. Volvés a poner, ahí va. Bulón, arrandela, tuerca. Lo mismo del otro lado. Bulón, arrandela, tuerca. Lo ajustás bien y ya te queda fijo. Ahora te voy a mostrar cómo colocar las fijaciones. Primero, muchos clientes nos preguntan, ¿por qué no viene con tornillos? Porque depende de una infinidad de variables. Puede ser la firmeza de la pared, el material con que está hecho, la forma. Hay gente que tiene que ponerlos con tornillos para pared con tacos de 6 milímetros porque quizás tiene una pared de hormigón o una columna. Hay gente que tiene ladrillo hueco, entonces tiene que usar un taco para ladrillo hueco, un tornillo más grande o un ladrillo sólido pero que está húmedo o que tiene un revoque flojo. Hay gente que tiene metal, en ese caso tornillo auto perforante o un remache, un remache pop, un tornillo con torta pasante. Inclusive, lugares donde hay gente que no quiere agujerear porque quizás está alquilando o es provisorio, lo puede poner con una abrazadera. Lo importante es que sepas cómo lo vas a utilizar. Una posibilidad es que tengas la baranda con un caño curvo. Si el caño es curvo, te lo voy a mostrar con uno blanco para que se vea bien. Lo colocás así. Y ahí nomás, a través de los agujeros, le metes la fijación que quieras. Ya te dije, un tornillo auto perforante, una tuerca pasante con un tornillo, con un tornillo, con una tuerca o un remache, puede ser un remache pop. Eso de acuerdo un poco a la resistencia que quieras obtener. Si tenés una superficie plana, que puede ser una pared o puede ser un barrote, un balaustre de una baranda que sea cuadrado, lo pones así. También, a través del tornillo, a través de los agujeros, ponés los tornillos. Si querés, por alguna razón, que te gire 300, perdón, el giro completo sería 360, esto sería 270, porque esto normalmente gira 180. ¿Qué significa? Que una vez que acá está puesta la puerta, podés para allá o para acá, para cualquiera de los dos lados. Pero tenés una posibilidad de que gire tres cuartos. En ese caso, fíjate cómo lo ponés. Te muestro una negra para que se vea bien. Lo ponés así, sobresaliendo, con este agujero sobresaliendo. Porque esto lo podés poner normalmente así, y enganchás la bisagra en este agujero. ¿Ves el agujero que tiene ahí? También tiene otro agujero en este sentido. Entonces, si vos querés que dé tres cuartos de giro, lo ponés ahí. Lo fijás en forma horizontal y ponés el enganche. Este enganche sería acá, mirá, te lo muestro. Lo ponés este enganche allá. ¿Ves? Porque si lo tenés vertical, lo vas a poner ahí. Ahí. Funcionalmente es lo mismo. Pero si querés que te dé 270 grados, lo ponés como te decía. Ahí y sobresaliendo un poquito. Ahí quedaría. Entonces te permite, fíjate, un giro de tres cuartos de vuelta. Un giro mucho más amplio. En cuanto al gancho. El gancho es de doble seguridad, porque tenés que tirar hacia atrás y desenganchar. Y te da una seguridad adicional que un nene no tiene la fuerza para mover esta piecita. ¿Ves? Esto tiene un resorte. Todas las varillas son sólidas. Entonces eso hace que la puerta sea bien resistente. Tenemos un modelo de acero oxidable. Este es de acero templado y pintado. Puede ser que si lo casas a la intemperie, lo pones en una terraza, en algún lugar en que llueva, se moje. Con el tiempo se oxide un poco. Pero como cualquier elemento de hierro que está lleno a la ciudad y las casas, las barandas y todo, son pintadas. Entonces no te va a aguantar menos que lo que te aguanta una baranda de hierro de un balcón. O de una escalera que tengas a la intemperie. Pero bueno, si querés la opción de acero oxidable, también puedes soltar por esa. Espero que te haya servido el instructivo este que te dije. Y bueno, disfruta el producto.